En un pequeño pueblo lleno de colores vivía un niño llamado Martín, conocido por todo el mundo por su extraordinaria habilidad. Podía mezclar colores y crear nuevas emociones. Un día Martín notó que su amiga Elisa estaba muy triste. Ella había perdido su sonrisa y sus ojos ya no brillaban como antes. Martín pasaba horas en su habitación, que en realidad parecía más un laboratorio de colores que un dormitorio. Cada día probaba una nueva mezcla, buscando la combinación perfecta que pudiera devolverle la alegría a Elisa. A veces los colores no funcionaban como esperaba. Con algunas mezclas aparecían tonos grises y apagados que reflejaban tristeza y desilusión. Pero Martín no se daba por vencido. Sabía que en algún lugar de su paleta de colores existía la fórmula para iluminar el corazón de Elisa. Mientras tanto, Elisa observaba a Martín desde la ventana de su casa, intrigada por el brillo de colores que salía de su habitación cada noche. Aunque su tristeza era profunda, la curiosidad comenzaba a brotar en su interior. ¿Qué estaría haciendo Martín con tantos colores? La noche en que Martín decidió mostrarle a Elisa su obra, el pueblo parecía cubierto por una atmósfera mágica. La luna brillaba más fuerte y las estrellas parecían bailar en complicidad. Al entrar a la habitación, Elisa se quedó sin aliento. Las paredes, el techo, incluso el suelo, estaban cubiertos de colores vibrantes y emociones palpables. —Esto es para ti —dijo Martín con una sonrisa tímida. Al principio, Elisa se sintió abrumada, pero luego un lienzo en particular captó su atención. Era una mezcla de azules y naranjas que, de alguna manera, evocaba recuerdos de días felices jugando en el parque. Se sintió envuelta en una sensación de calidez y confort, como si un abrazo cálido la envolviera. Martín explicó a Elisa cómo cada color representaba una emoción diferente y cómo, al mezclarlos, creaba nuevas sensaciones. Juntos recorrieron la galería, deteniéndose ante cada cuadro, mientras Martín narraba la historia detrás de cada mezcla. Elisa comenzó a sonreír, y con cada sonrisa los colores parecían brillar aún más. Ella empezó a compartir sus propios recuerdos y emociones, y Martín, con cada palabra de Elisa, añadía un nuevo color a su paleta. La habitación de Martín se convirtió en un refugio para ambos, un lugar donde podían expresar sus sentimientos más profundos a través del lenguaje universal de los colores. Elisa aprendió que cada emoción, ya sea alegría, tristeza o miedo, es esencial en la paleta de la vida. La galería de colores que Martín había creado no solo era un espectáculo visual, era un viaje a través de las emociones. Elisa, quien había entrado con un corazón pesaroso, ahora se encontraba sonriendo, tocando con sus dedos las pinturas que parecían danzar bajo la luz tenue. Martín había logrado lo impensable, transformar la tristeza de Elisa en un abanico de sentimientos positivos y esperanzadores. —¿Cómo lo hiciste? —preguntó Elisa con una voz que reflejaba asombro y gratitud. —Los colores hablan más que mil palabras —respondió Martín con una sonrisa. Y cada uno tiene su propio idioma de emociones. Solo necesitaba encontrar la combinación correcta para ti. Desde aquel día, la habitación de Martín se convirtió en un santuario de emociones para todos los que lo visitaban. Niños y adultos del pueblo venían para ver las maravillosas pinturas que Martín y Elisa creaban juntos. Elisa, por su parte, había encontrado una nueva forma de expresar sus sentimientos y había descubierto la alegría en el arte. Martín y Elisa, unidos por la magia de los colores y las emociones, recordaron a todos en el pueblo que cada emoción, ya sea alegre o triste, forma parte del hermoso lienzo de la vida. Y así, el pequeño pintor de emociones y su amiga, se convirtieron en un recordatorio viviente de que la amistad y la creatividad pueden iluminar los días más grises. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si quieres que te lo cuente otra vez, cuenta muy despacito hasta tres.